Hola, 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 hola con todos y todas. ¿Cómo me les va? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes una vez más a este su canal. Coupon es gratis. Espero que se encuentren súper, súper bien la mañanita de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy me encuentro aquí fuera de la tienda de Walmart y les quiero compartir algunas buenísimas ofertas que tenemos aquí en la tienda. Yo me vine por todo lo gratis. Ya el día domingo yo les compartí unas cuantas ofertas de aquí de Walmart para que pues ustedes puedan aprovechar. Si ustedes no han visto el video, las ofertas todavía siguen disponibles. Así que pues bueno, mis chicas, yo sí me lancé ahorita con todos los poderes porque para la tienda de Walmart tengo muchísimos productos gratis y con ganancias. Así que pues bueno, antes de comenzar el video, les quiero decir que para las ofertitas que tenemos aquí en Walmart se descarguen las aplicaciones de Ibota, Fetch Reward y de Shopkins. Si ustedes todavía no tienen esas aplicaciones, pues ¿qué esperan? Aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar todos los links para que te descargues todas esas aplicaciones y pues bueno, hagas de tus ofertas las mejores compras. Así que bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar con este video. Ustedes pónganse cómodas y como se dice, vámonos a cuponear. Bueno, mis chicas, por aquí vamos. La primera oferta que les quiero compartir es en esta de los productos de Nautica. Yo ya les dejé un videíto de estos productos de la tienda de CVS. Si ustedes pues quieren cuponear en CVS estaría súper bien, pero si ustedes quieren hacer la compra aquí en Walmart también la pueden hacer. Bueno, estos productos de aquí cuestan el precio de 7 dólares con 97 centavos. Vamos a estar comprando la cantidad de dos. Por dos productos de estos se nos va a hacer un total a pagar de 15 dólares con 94 centavos. Aquí lamentablemente no tienen más. Solamente tienen uno. Así que pues bueno, serían 15 dólares con 94 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón de 3 dólares y 50 centavos que recibimos para estos productos. Les voy a poner por aquí el cuponcito ya que me olvidé de traer ese cupón, pero por aquí les voy a estar poniendo el cupón. Después de utilizar ese cupón vamos a pagar la cantidad de 12 dólares con 44 centavos. Pero déjenme decirles que la cosa se pone súper buenísima porque para estos productos la aplicación de Ibota nos está regresando lo que viene siendo este dos reembolsos. Se nos están juntando dos reembolsos para estos productos que viene siendo este de 3 y este de 2. Entonces dice límite de 3. Al comprar los dos nos van a estar regresando 5 dólares por uno, 5 dólares por el otro. Nos va a estar regresando Ibota la cantidad de 10 dólares haciendo los dos productos de estos por el precio de 2 dólares con 44 centavos o 1 dólar y 22 centavos cada uno. Yo venía con todos los poderes a llevarme estos cupones, estos productos. Me olvidé el cupón y segundo solamente hay uno. Así que pues no eran para mí. Pero si es que ustedes quieren aprovechar esta oferta, los dos reembolsos se están uniendo. Buenísima oferta para aprovechar. Como les dije al principio del video, si ustedes no se han descargado la aplicación de Ibota, pues ¿qué esperan mis chicas? Aquí abajo les voy a dejar el link para que se la descarguen. Bueno mis chicas, un producto que nos queda totalmente gratis y con una buenísima ganancia es estos productos de la Fring. Estos productos están por el precio de 4 dólares con 98 centavos. Para estos productos recibimos cuponcitos en los libros de este fin de semana. Los cupones son, déjenme les comparto cómo se ven los cuponcitos. Tenemos estos, tengo que hecho bolita los cupones. Recibimos estos cupones en los libros del Smart Souls 12.6 de 2 dólares. Así que después de este cupón por este producto vamos a pagar la cantidad de 2 dólares con 98 centavos. Pero la cosa se pone súper buena porque la aplicación de Shopkicks nos está regresando mil puntos. Cada 2.500 puntos equivalen a lo que viene siendo como más o menos un dólar. Así que pues bueno, Shopkicks nos estaría regresando la cantidad casi de 4 dólares por estos productos. Así que pues aparte de eso por escanearlo nos dan 15 kicks. La cosa se pone mejor aún porque la aplicación de Ibota para estos productos nos está regresando 2 dólares. Así que pues bueno, después del reembolso de Shopkicks y después del reembolso de Ibota, este producto nos queda gratis y con una súper mega ganancia. Así que pues si ustedes todavía no se han descargado Shopkicks, va a descargarse esa buenísima aplicación. Vámonos por otro producto por aquí que nos está quedando a un excelente precio. Ok mis chicas, vámonos al siguiente especial. Va a ser en estos productos de los panes artesanos. Estos panes están por el precio de 2 dólares con 68 centavos. Para esos productos tenemos un reembolso de este, déjenme ser los muestro. Tenemos un reembolso de 50 centavos para esos productos, haciéndolos al final por 1 dólar y 18 centavos. El reembolso es límite de 5 veces, así que pues bueno, si ustedes se quieren llevar 5 panes de estos, estaría súper bien. De fin de cuentas uno siempre compra pan, así que ahí está un buenísimo especial también para que puedan aprovechar. Aparte de eso, estos reembolsos que les estoy compartiendo, ustedes los pueden agregar a su bono. Ya saben que Ibota siempre da bonos, entonces pues ustedes pueden completar su bono con productos que uno casi siempre compra, ¿verdad? Bueno, otro producto que te quiero compartir también que tenemos reembolso, son en estos productos de aquí, en estos panecitos de aquí, solo que no los veo por ningún lado aquí abajo. Por lo general estos panes cuestan el precio, son esos de aquí arriba, no veo el precio de esos, pero por lo general esos panes cuestan 2 dólares con 97 centavos. Para esos panes tenemos, o bueno, yo tengo un reembolso para lo que viene siendo este que dice orgánico, el orgánico, tengo un reembolso de 75 centavos, y para el otro que es este de aquí, tengo un reembolso de 50 centavitos. Así que pues bueno, si es que ustedes también quieren venir a aprovechar esta otra, pues este otro tipo de pan también lo pueden hacer. Les digo que no hay el precio de este de aquí, de los de niños, no hay por ningún lado, pero ya saben que tenemos ese reembolso también para aprovecharlo. Y bueno, mis chicas bellas y mis chicos bellos, aquí tenemos un especial también que pues obviamente no lo podemos dejar pasar. Bueno, yo no lo puedo dejar pasar definitivamente, ¿no? Y es en los productos estos de los de Nutella. Este, aquí en mi área, aquí en mi área solamente tienen los botes grandes de Nutella. Este, apenas me pongan los botes pequeñitos, me voy a venir pero con todo yo. Los botes pequeñitos aquí donde yo vivo cuestan el precio de 3 dólares con 58 centavos. Para estos productos de Nutella tenemos cupones de 1 dólar, este, dejándolos al final por 2 dólares con 58 centavos. Traten de verificar si ustedes aún tienen el reembolso de la aplicación de Checao Fitibuan. Hace unos días Checao Fitibuan estaba reembolsando la cantidad de 1 dólar para estos productos. Así que pues bueno, al final nos quedarían por 1 dólar y 58 centavos, que se me hace un buenísimo precio para Nutella. Además, si es que ustedes, este, recibieron el cupón de 1 dólar y 50 centavos para los productos de Nutella, aprovechenlo porque pues les estaría quedando fenomenal esta oferta. Estos no son, son estos de aquí pero no los tienen. Así que pues bueno, creo que me voy a tener que ir a Target a realizar esta oferta de las Nutella. Pues por aquí también les quiero compartir que tenemos buenos, buenos, buenos productos y buenos reembolsos en lo que viene siendo esta área de aquí de la comida hispana. Bueno, les voy a compartir por aquí este, que tenemos unos reembolsos que se están juntando en la lechera, ¿ok? Esta lecherita de aquí cuesta el precio de 1 dólar con 66 centavos, ¿ok? Para estos productos no tenemos cupones, pero para estos productos tenemos reembolsos en la aplicación de Ibota. Déjenme en este, se los comparto por aquí. Tengo esas, aquí tengo la fotito de estos reembolsos. Pues miren, cuando yo lo escaneo me dice que me va a dar 50 centavos, 25 por este y 25 por ese, pero simplemente llevando este producto de aquí. Así que esta lecherita me estaría quedando por el precio de 1.16 o como 50 y, este, como 56 centavos cada una de estas, mejor dicho, 56 centavos esta lecherita de aquí. Sí, ¿verdad? No, no, 1 dólar 67 menos 50 centavos me quedarían por el precio, no, estas cuestan 1.66, 1.66 menos lo que viene siendo 50 centavos del reembolso me quedarían por 1 dólar y 41 centavitos esta lecherita de aquí. Como les digo, ya está su límite de 5 veces. Ustedes pueden llevar la cantidad de 5 y les van a estar regresando 50 centavos por cada una que ustedes compren. Así que, pues, buenísimo, especial para poder aprovechar aquí en lo que viene siendo la lechera. Si ustedes quieren venir, mis chicas, vámonos con todos los poderes porque ya les digo, son 5 lecheritas las que ustedes se pueden estar llevando. Otro también producto que me voy a estar llevando yo va a ser este caldo Maggi. Este está por el precio de 2 dólares con 74 centavos. Para estos, la aplicación de Ibota también tiene un reembolso de 50 centavos. Así que, después de este reembolso, nos quedaría por 1 dólar y 24 centavos el producto. También es límite de 5 veces por cuenta. Así que, pues, también lo pueden ustedes aprovechar aquí. Hay una oferta en yogur, pero ya desde lejitos veo que aquí en mi tienda no tienen ese sabor de yogur que necesito. Bueno, les voy a dejar la oferta en caso de que ustedes la quieran realizar. Solamente tienen este, este y necesito uno de Oreo, que viene siendo este de aquí, que no lo tienen aquí en mi tienda y qué raro, ¿verdad? Bueno, este, para ese yogurcito que cuesta el precio de 2 dólares 64 centavos, hay un reembolso de 2.69 al comprar la cantidad de 2. Así que, básicamente, nos está quedando, pues, compras como tipo bogo a mitad de precio. El yogurcito cuesta 2.69, nos regresa, 2.64, perdón, nos regresan 2.69 al comprar la cantidad de 2. Entonces, pues, básicamente nos estarían quedando como a 1 dólar y 30 centavos cada uno de los paquetitos de estos de yogur. Necesitan ser, este, creo que los de Oreo. Yo, vamos a ver, ahorita acabo de leer que dice, en mi variedad, vamos a ver, yo creo que estoy hablando mal, mis chicas, yo creo que estoy hablando mal porque yo creo que hasta este de aquí sí me va a calificar para el reembolso. El reembolso me califica perfectamente para estos yogures, me califica para este y me califica para este otro. Bueno, por aquí ando llevando huevos y claras de huevos. Esto no es cuponeado, pero es algo que comemos todo el tiempo, así que, pues, bueno. Bueno, este, nos están quedando en 2.64, cada uno, 2.64 más 2.64, déjenme y les saco aquí las matemáticas como se debe. 2.64 por los dos, se me hace un total a pagar de 5.28, pero Ibota nos está regresando 2.66, dejándonos a 2.62 los dos, si lo dividimos para los dos, nos quedan en un dólar y 31 centavos cada uno, que es un excelente precio para estos productos. Así que, bueno, me voy a estar llevando esos dos, así que llevamos de todo un poco, mis chicas. Por aquí, miren, ya casi tenemos hasta el desayuno, el desayuno completo por aquí, pero ahora nos hace falta otras poquillas ofertas, así que vámonos. Bueno, mis chicas, les voy a estar compartiendo por aquí una oferta de estos de los productos O. Vamos a estarnos llevando este producto O por el precio de 4 dólares con 97 centavos y le vamos a estar agregando a esta compra lo que viene siendo un producto de estos por el precio de 4.68, ¿ok? Nos vamos a estar llevando estos dos productos de aquí. Por estos dos productos se nos hace un total a pagar de 9 dólares con 65 centavos. Para estos productos hay cupones para imprimir y también recibimos cupones en los libros de este fin de semana. Los cupones se ven así. Para poder utilizar dos cupones hay que usar uno del periódico y uno impreso porque el cupón es límite de uno. Entonces, después de utilizar estos dos cupones de un dólar, nuestro total baja la cantidad de 7 dólares con 62 centavos. Vamos a estar utilizando la aplicación de Ibota para estos productos. La aplicación de Ibota. Reembolso de 2 dólares para uno de los productos O y tiene un reembolso de 2 dólares para el otro producto. Hay un reembolso igualito para el líquido y un reembolso igualito para el de pelotitas. El de bolitas no lo tienen aquí. El All de bolitas no lo tienen aquí. Así que, pues bueno, yo agarré este de aquí que es el líquido. Es el mismo reembolso de 2 dólares para el de pelotitas o para el de bolita. Este solamente que se ve así en tarrito. ¿Listo? Bueno, vamos a estar utilizando esos dos reembolsos de ahí. Y adicionalmente, la aplicación de Ibota, cuando compramos dos de estos detergentes, nos está ofreciendo un bono de 2 dólares. Yo en una de más de mis aplicaciones ya completé este bono. Así que voy a hacer este reembolso en otra aplicación que tengo para que, pues obviamente, me den mi bono de 2 dólares. Así que, pues después de los cupones y después de los bonos y de todos los reembolsos, vamos a estar pagando por estos dos productos 1 dólar y 62 centavos. Si lo dividimos para los dos productos, nos quedan en 82 centavos cada uno. Recuerden que para imprimir los cupones, para usar los dos cupones, tiene que ser uno del periódico y un cupón impreso. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vámonos con otro producto de los, este, o que no es este de aquí, que es este producto de aquí, que es un, este suavizante, déjenme ver si es que lo tienen por aquí, ¿ok? O no, de los Snuggle, perdón, de los Snuggle. Estos productos de los Snuggle están por el precio de 3 dólares con 97 centavos. Vamos a usar este cupón de un dólar que también salió en los libros de este fin de semana. Vamos a pagar aquí en la tienda de Walmart la cantidad de este, de 2 dólares con 97 centavos. Pero y bota para este producto, nos está regresando la cantidad de 2 dólares y 50 centavos. Así que, pues bueno, si ustedes quieren aprovecharlo así, este producto, básicamente, por cuánto nos estaría quedando, por el precio de 47 centavos, que no se me hace para nada mal, un mal precio. Y creo que para estos también hay un bono cuando se compra un Snuggle, este, un suavizante o algo así, porque aquí algo me refleja de un bono. Déjenme escanear estos productos. Sí, nos está dando un bono cuando compramos este y cuando compramos este grande de ahí. Así que no, no nos conviene, está muy costoso. Así que no, preferible solamente llevarse este de aquí, que pues nos está quedando súper bien, este, ese, ese especial. Así que, pues bueno, creo que me desanimé de llevar los, los otros Snuggle, porque le pregunté a mi esposo y también ya hice el reembolso en la aplicación de él. Pensé que no tenía hecho el reembolso, pero ya lo tengo hecho también. Así que, pues bueno, no lo voy a estar haciendo, porque pues bueno, ya completé el bono, pero ahí les dejé ese especial a ustedes también para que lo puedan aprovechar. Listo, vámonos a pagar estas cositas que tengo aquí y a subir nuestro recibo. Bueno, mis chicas, aquí vamos a estar pagando todos estos productos. Como les digo, si es que ustedes todavía no se han descargado las aplicaciones, descarguense en las aplicaciones que de verdad, este, van a ahorrar mucho dinero. Quiero compartirles aquí, este, más que todo el reembolso para que vean, este, lo fácil y sencillo que es, ¿ok? Me voy a estar llevando estos productos de aquí. El pan, como quiera, lo vamos a utilizar y el reembolso no nos viene para nada mal. Me sale $16.61, voy a poner mi cupón. Voy a poner aquí pagar. Si ustedes ya tienen tarjetas anteriores de, no sé, Fetch Reward, de cualquier aplicación que utilicen, Shopkix también, pueden hacer simplemente es rolar sus tarjetitas aquí y eso es todo, mis chicas. Listo. Por aquí les va a estar apareciendo este, mi reembolso que voy a estar realizando por esta compra. Así que, pues bueno, vamos a ver cómo nos va por aquí. Y bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y súper importante, activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video y un nuevo contenido en el canal. Es así la única forma en la que YouTube te avisa cuando nosotros estamos en vivo o te compartimos nuevas ofertas. Te invito a que te suscribas también a mi canal personal Karen Beltrán y a mi canal de motivación y negocios que se llama Karen Life. Por ahí también les estoy compartiendo varios videos diferentes. Así que, pues bueno, si todavía no te has suscrito, aquí abajo en la caja de descripciones, te voy a dejar tanto los links de las aplicaciones, los videos de cómo funciona cada una de ellas y los links para mis otros canales. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.